Música Como todos sabemos, se acerca la acopalipsis, el fin del mundo como lo conocemos. El 21 de diciembre de este año se termina la raza humana. Pero ¿por qué va a ocurrir esto? ¿Y de qué manera? Como que van a venir los mayas, ¿no? Eso va a pasar. No, son tormentas solares. Eso es lo que va a destruir todo, el sol en forma de tormenta. Internet, desterró al cine, la televisión, la radio. Es más, el otro día mi sobrinito me dice, mirá, un video, dos chicas comiéndose un helado de caca, así. Y sí, macho, se llegó el mesías. ¿Vos viste lo que está jugando ese pibe? ¿Vos viste lo que juega? ¿Y no viste el tipo que se tiró de la estratosfera? Y nada, 11 puntos de rating, un domingo. Es un meteorito, como el que exterminó a los dinosaurios. Claramente lo que va a suceder es que van a venir los cuatro jinetes del apocalipsis que vienen a caballo. Un caballo que puede trascender la distancia a tiempo espacial y espacio temporal con alas. ¿Y qué querés? Si son las 19 y media ya es de noche. No, no se va a acabar el mundo, se va a acabar la raza humana. Hay un cambio de orden. Canal 13 está perdiendo con ficciones argentinas. Y lo que se viene es el diú universal. ¿El diú universal? No, no, el diluvio universal. Creo que es algo de lo que viene de afuera, extraterrestres, aliens, inmigrantes, un mambo de esos burros. Nadie está preparado para la copalipsis. Ni sabe en qué situación lo puede encontrar. Claro, esto no va a pasar. Si la gente se empezó a casar, personas del mismo sexo, teniendo matrimonio, las chicas embarazándose para tener hijos y cobrar los subsidios, los abortos, los abortos. Abortos de acá, abortos de allá. El mundo nos está abortando a nosotros mismos. Eso es lo que está pasando. Es el genocidio de los no nacidos. ¡Ay, no! Irma, no me voy a afeitar. ¿Qué no te vas a afeitar? ¡Acurate que perdés la condi, pelotuda! ¿Eras eso como el papá este, porcelé? No sé. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Élátele! ¡No, no! ¡Esto no puede ser real! ¡No! ¡No! Bueno, ya fue loco. Se lo quiero comentar. La última elección, robóte a Macri. Lo sentí así, qué sé yo, madre. Tranqui, Alfredito, tranqui. Escuchame, ¿no? Tranquilo. Yo también tengo como para decirles que me parece que sentimos los tres hace mucho y siendo que es el fin del mundo ahora, si quieren que cojamos entre los tres un toque, vuelta y vuelta, no me dejo de ir abajo, traje servilletas para limpiar después. Yo paso. ¡No, no, no, no! ¡Dale! Te dije uno que se caía el mundo, ¿o? ¿Viste? Te dije, amigo. Escuchame, pasate por la Eva, traeme doce pastillas, sí, doce. Doce comprimidos MD, sí, supositorios de vodka, cuatro, traeme como para estar tranquilo, vamos a hacer altas fiestas, ¿eh? Y dos landricinos. ¿No vemos, cuchito? ¡Ja! ¡Guarda, guarda con las amigas! Señor Papoletti. ¿Qué pasa, Esteban? No, quería aprovechar esto de que nos morimos todos para decirle que, bueno, cuando entré a trabajar mentí un poco con el currículum, puse trabajos que nunca hice o exagere algunas cosas. Bien. Que me robé algunos post-its, pero no, así que me robé uno, dos, me robé un talonario entero de post-its. Perfecto. Y que, bueno, por su apellido, Papoletti, con los muchachos decimos Papo, Papito Mojado, como en alusión a la vagina, ¿no? Sí. Ya me lo imagino, así, al jefe en Zunga, ahí. Bueno. Ok. ¡Feliz Findel! ¡Ay, Dios! Esteban, estás despedido. Papo. No, Papo, por favor. Me lastimas todas las manos. No. Andate, no te quiero ver tus chamas nunca más. Matame vos, por favor. No. No lo puedo hacer, no. Matame vos. Por favor, matame vos. No, yo jamás podría dispararte. Te pido, por favor, que me mates vos a mí. Mi, yo si te tengo que matar, me tengo que matar antes y es imposible. Si... No, por eso. Matame y después te matás. Pero te estoy pidiendo que me mates. ¿Me podés matar, por favor? Pero, viejo, discutiendo hasta el último momento del planeta. ¡Si será de Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Caña en ruta! No, mi. ¿Qué? ¡No! ¡Que damos en eso! ¡Aaah! 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 ¡Cómo pudiste, hijo de puta! ¿Sabés quién va a tener la última palabra ahora? ¡Yo! ¡Última! ¡No! Oh, qué bien me la hizo el hijo de... En realidad, el libro bíblico, la Apocalipsis de Juan, habla de una revelación. Pero todo eso es una bobera. Los amigueros de Cualca, vemos al Apocalipsis de la siguiente manera. ¡Un ratón! ¡Echale gas y parar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Reventa la noche ya! ¡Que esto es la verdad! ¡Suscríbete!